Esta es la tercera cámara, estoy ahí para atrás Se están peleando con otro Si fuera otro sniper estaba muerto el flanco ese La casa esa Recibe un ideador este sniper Igual lo podemos quedar por acá ¿Cuál tenes vos? ¿El Nozat? ¿El Mogat? Si Fue el que le pusieron el Tarkov ahora también 330, 345 hay gente Pasó una sombra por arriba que no se que fue Y el aparato este capaz Pero no, no pasa por acá No O sea, si hay gente por tu lado, a mi no me preocupa que nos venga el tipo del sur Y a bichar eso Allá está subiendo uno para Me jalo, ¿no? O sea, acá está guay bien porque no... Ay, yo sabía, viste, yo sabía ¿Es para vos? ¿Es para vos? Sí, sí, acá Del oeste De algún lugar de... Ahí me he tirado un granada Ahí lo veo Ahí lo veo Allá Son dos Sí, sí Uno abajo Está reviviendo Sí Tire granada Ah, qué lenta que es la bala esto Pimba, murió Lenta pero un tiro Me están disparando, a ver Bueno, el chopper Hay capa acá, para nosotros Ay, estoy yo, boludo Y bueno Vamos para ahí y... Es que quedan los del otro lado nada más Sí Pero yo no tengo humo, no tengo nada A ver este loco Eh, yo no tengo tampoco Pa, medio regalado pero... Me están disparando, pa colmo De abajo no dispararon Sí No lo veo Sí, no lo veo Pero... Quedan cinco Sí, tres sería Y bueno, chiquemos acá Acá Queda uno solo Podríamos bajar a matarlo Si es Turetin va a subir entero No lo veo No, yo tampoco Un poco What? Ah, ya, el treinta Sí, ahí lo veo Pero que nos disparó, tremendo pete Estaba de ver mucha gente que de repente es la primera vez que juega y... Tiren los dos por el treinta ¿Qué están haciendo? Los vamos los cuatro No me podré bajar No me podré bajar Sí, 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 sí No me podré bajar No me podré bajar No me podré bajar No me vide Sí, bien, y no No me olvas ¡Gracias por ver el video!